Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación Tiva. En este video veremos los resultados al cumplir dos años y un mes de uso con la aplicación. Antes de iniciar con los rendimientos, les cuento que la inversión en el fondo oportunidad ya se hizo efectiva y ya está rentando. También les cuento que con esta inversión completé 10 inversiones en fondos de inversión colectiva, por lo cual la aplicación no me deja crear más metas hasta que elimine alguna de las metas existentes. Entonces por ahora no podré invertir en nuevas metas, solo podré invertir en los portafolios que ya tengo existentes. Recuerden que estoy invirtiendo en los 8 portafolios de Tiva, en el fondo global acciones y en el fondo oportunidad. También tengo una inversión en el CDT y en lo único que no estoy invirtiendo y que podría invertir es en el fondo de pensiones voluntarias. Entonces tengan presente que 10 es la máxima cantidad de metas en fondos de inversión colectiva que podemos tener y crear en Tiva. Ahora sí, vamos con los rendimientos. Iniciando con el portafolio 1, donde tenemos una rentabilidad de 2.54%, durante el mes de julio se obtuvieron unos rendimientos de $24,536 que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $106,452. Fue un mes de ganancia, el portafolio aumentó sus rendimientos, quedó en positivo y seguimos acumulando ganancias. Ahora vamos a ver el portafolio 2, donde tenemos una rentabilidad de menos 1.35%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $2,098 y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $57,876. Entonces fue un mes de pérdida, el portafolio siguió perdiendo dinero y acumulando pérdida. Continuamos en números negativos y nada que levanta cabeza este portafolio. Ahora vamos a ver el portafolio 3, donde tenemos una rentabilidad de menos $7,324. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $6,083 que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $9,072. Entonces fue un mes de pérdida, el portafolio siguió perdiendo dinero y finalizamos el mes en negativo. Ahora vamos a ver el portafolio 4, donde tenemos una rentabilidad de menos $3,28. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $7,324 y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $39,656. También fue un mes de pérdida, el portafolio continuó perdiendo dinero y finalizamos el mes en negativo. Ahora vamos a ver el portafolio 5, donde tenemos una rentabilidad de menos 3.53%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $9,423 que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $39,650. Al igual que el portafolio anterior, este portafolio perdió dinero durante el mes y terminamos en negativo. Ahora el portafolio 6, donde tenemos una rentabilidad de menos 3.96%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de menos $11,284 y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $44,350. Entonces fue un mes de pérdida, de nuevo como los portafolios anteriores seguimos acumulando pérdida y terminamos el mes en negativo. Ahora vamos a ver el portafolio 7, donde tenemos una rentabilidad de menos 1.58%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $2,893 y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $17,766. Entonces fue un mes de ganancia, se recuperó un poco la pérdida, no fue mucha la ganancia y a pesar de esta ganancia terminamos el mes en negativo. Ahora vemos el portafolio 8, donde tenemos una rentabilidad de menos 1.48%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $27,222 que con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de menos $17,159. Fue un mes de ganancia, se ganó un poco y se recuperó parte de la pérdida que traíamos, sin embargo la ganancia no fue muy grande, por lo cual seguimos en pérdida y el portafolio continúa en negativo. Ahora vemos el fondo global acciones, donde tenemos una rentabilidad de 0.78%. Durante el mes se obtuvieron unos rendimientos de $294,107 y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de $23,691. Entonces fue un mes de ganancia, este fondo tuvo una ganancia bastante grande, recuperó toda la pérdida acumulada que traía y finalizamos el mes en positivo. Ahora vemos el fondo oportunidad que ya inició a rentar, donde tenemos una rentabilidad de 6.77% y tenemos una ganancia actual de $747 pesos. Recordemos que este es un fondo cerrado y nos dará una rentabilidad del 12 al 13% en un plazo de 18 meses, durante el cual no podremos retirar dinero. Y finalmente tenemos el CDT, donde aún continúa el book y nos sigue mostrando las ganancias finales más las ganancias diarias. En este momento los rendimientos actuales según la aplicación son de $19,448 pesos y como ya sabemos tendremos una rentabilidad de 8.70%. Entonces, teniendo en cuenta todas las inversiones, a final de mes obtuvimos unos rendimientos acumulados de $75,192 pesos. Fue un mes de ganancia, se recuperó casi toda la pérdida que traíamos del mes pasado, aún continuamos en rojo, pero se redujo la pérdida considerablemente. En términos generales, el portafolio 1 ganó dinero, sigue aumentando sus rendimientos, los portafolios de riesgo bajo y riesgo medio, portafolio 2, portafolio 3, portafolio 4, portafolio 5 y portafolio 6, perdieron un poco de dinero durante el mes, no fue una pérdida grande, pero hace que estos portafolios sigan acumulando pérdidas y continuemos en negativo. Los portafolios de riesgo alto, portafolio 7 y portafolio 8, ganaron dinero, se recuperaron un poco, pero siguen estando en negativo. El Fondo Global Acciones recuperó toda la pérdida acumulada que traía y el Fondo Oportunidad ya empezó a rentar y en los 4 días del mes alcanzó a dar una rentabilidad de 6.77% con una ganancia de $747. Ya iríamos viendo el otro mes cómo irá aumentando la rentabilidad para irse estabilizando en el 12-13% que nos ofrecieron inicialmente. Les dejo esta tabla comparativa para que vean cómo han ido evolucionando los portafolios a través de los meses. Como les dije, en el mes de julio los portafolios 1, 7 y 8, además del Fondo Global Acciones y el Fondo Oportunidad ganaron dinero durante el mes y los portafolios 2, 3, 4, 5 y 6 perdieron dinero y siguen acumulando pérdida. Si se dan cuenta, la recuperación del Fondo Global Acciones es la que más nos impacta en los rendimientos finales que obtenemos. Pasó de una pérdida de $270,416 pesos el mes pasado a una ganancia en este mes de $23,691 pesos. Esperemos que este fondo siga este camino de crecimiento y podamos volver a las ganancias generales. Siempre les he dicho que este fondo es el de más alto riesgo atractiva y como se dan cuenta es bastante volátil y por esto mismo permite que las recuperaciones se den en tan poco tiempo. Entonces fue un mes muy bueno, se recuperó bastante la pérdida acumulada a pesar de que no todos los portafolios ganaron dinero. A nivel nacional, la renta fija sigue estando atractiva, es lo que más está dando ganancias en este momento y por eso es que es posible que se vengan nuevas alzas en las rentabilidades ofrecidas por los CDTs. En cuanto a la renta variable, las acciones siguen por el piso, el índice Colcap ya acumula una desvalorización de 8.66% donde la mayoría, por no decir todas las acciones, van en pérdida. Algunas acciones han tenido una recuperación leve durante unos días pero la constante es que sigue hacia la baja. Si quieren más información de las acciones y de los movimientos de la Bolsa de Valores de Colombia, les dejo el enlace del video de Tri donde hablo de todos estos temas. A nivel internacional, se presentó una leve recuperación, el dólar bajó un poco pero siguen los conflictos internacionales que mantienen el nerviosismo de los inversionistas y tengamos en cuenta que ahora al conflicto de Rusia-Ucrania se le suma el de China-Taiwán. Sin embargo, fue un mes bueno ya que se recuperó la pérdida que traíamos en el Fondo Global Acciones ya que la renta fija global ha estado en alza. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona todo el próximo mes, se vienen cambios importantes a nivel local, tenemos nuevo presidente ya posesionado y estamos a puertas de una reforma tributaria que puede cambiar muchas cosas. A nivel internacional, se espera un nuevo pronunciamiento de la FED y vamos a ver cómo continúa el conflicto entre países, ya veremos qué pasa. Por ahora, les dejo de nuevo los dos gráficos, uno con los portafolios de TIVA y su evolución durante el mes, donde vemos el alza de los portafolios de riesgo alto, portafolio 7 y portafolio 8, la pequeña caída de los portafolios de riesgo medio, portafolio 3, 4, 5 y 6 y cómo el portafolio 1 lleva un crecimiento pequeño pero constante que nos deja ganancias mes a mes. Y un segundo gráfico para que vean cómo han variado los principales fondos, vemos el alza constante en el fondo de alta liquidez que va ligado a las inversiones con CDT, la subida en la renta fija global que ayudó a la recuperación de las inversiones internacionales, vemos cómo sigue la caída de acciones Colombia, reflejo de lo que está pasando en la bolsa de valores de Colombia y que va ligada al índice Colcap. Y finalmente, vemos la recuperación grande del fondo global acciones que va ligado a la variación del índice Standard & Poor's 500 y del porqué ya estamos en positivo de nuevo este mes. No siendo más, nos vemos en un próximo video y como siempre les dejo mi código de referido, recuerden que si ustedes lo usan ganan $20,000 adicionales en su primera inversión y yo recibo $70,000 tips. Gracias por ver el contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y compartir el video. Chao, chao. Chao. Chao.